Miembros del CTI de la Fiscalía se trasladaron hasta el Rescuardo Iroca, jurisdicción del municipio de Codazzi Cesar, para realizar la insumación del cadáver de la adolescente de 16 años de edad de la etnia Chupa, que fue asesinada a machete a mano de su compañero sentimental la madrugada de este sábado. Los restos mortales fueron trasladados a la morgue de Chiriguaná, donde mediante la necrosia determinarán la verdadera causa de la muerte, y luego el cuerpo será trasladado nuevamente a territorio ancestral, donde será sepultado mediante las tradiciones culturales. La víctima tenía dos meses de estar conviviendo con su pareja. El crimen ocurrió el sábado en horas de la madrugada en medio de una discusión. Héctor Franco Peña le ocasionó varias heridas con el arma blanca a la menor de edad, que le causaron la muerte de manera inmediata. Las autoridades indígenas lo entregaron a las autoridades ordinarias y el martes en horas de la mañana fue interrogado ante una fiscalía donde permanece en custodia. Luego de los resultados de las labores forenses y de las demás evidencias, el responsable de este feminicidio será judicializado por el delito de feminicidio agravado. Javier Clavijo, líder Yupa, rechazó este hecho ya que dicha comunidad viene trabajando en pro de los derechos de las mujeres de su comunidad a través de los programas IRACA.